la llegada de la vacuna, y es sobre eso que queremos conversar e informar, informar a nosotros e informar a nuestra audiencia qué es lo que va a pasar, no, 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 porque nosotros creamos que la vacuna rusa no va a ser comunista, no, no, esas cosas aparte que, bueno, parece que hay un dislike, parece que se olvidaron que el comunismo en Rusia terminó haciendo... hace bastante no importa no, bueno, a ver, trato de darles a ustedes el panorama que nosotros tenemos ustedes saben que Argentina está trabajando básicamente con tres vacunas y una iniciativa internacional las tres vacunas son la vacuna Sputnik V, que es la vacuna rusa después tenemos la vacuna de Pfizer, que ya se comienza a aplicar en el Reino Unido o sea que ya ha sido aprobada por la agencia regulatoria de ese país también la vacuna rusa está haciendo hoy, yo diría, probada entre el personal esencial, personal de salud en Rusia también y la vacuna de Oxford, que se va a fabricar acá en el país, en Garín, en el laboratorio MapScience esas son las tres vacunas y aparte hay una iniciativa que es COVAX, que es una iniciativa de lo que es la Organización Mundial de la Salud donde Argentina podría acceder también a otra cantidad de dosis para que tengan una idea Pfizer está negociando o está prometiendo al país alrededor de un millón de dosis en el caso de la vacuna rusa son unas 20 millones de dosis que son para 10 millones de personas, porque saben ustedes que son dos dosis por persona ¿sí? y a partir de ahí estas serían las primeras Pfizer podría enviar algunas dosis en diciembre la de Sputnik V también algunas dosis en diciembre pero lo fuerte va a estar en enero y febrero donde se piensa vacunar más o menos unos 5 millones de personas por mes y en marzo engancha la de Oxford ¿no? marzo-abril estaría Oxford ya también suministrando alrededor de otros 10 millones de dosis y uno llegaría aproximadamente para mediados de año con una buena proporción de la población de riesgo ya vacunada y una parte de la población ese es más o menos el panorama que ustedes tengan en vista piensen que no hay una una fecha exacta porque depende de cuándo envían las dosis uno puede cerrar los pre-contratos uno puede firmar el contrato pero luego el que lleguen las dosis tiene también una cierta demora lo importante es que ya se está armando el plan de vacunación y eso es importante claro bueno y decime todas estas se van a aplicar suponiendo que lleguen se van a aplicar las tres vacunas sí hay que probablemente dependa también de las condiciones que requiere cada una ¿no? por ejemplo la vacuna de Pfizer requiere menos 80 grados menos 70 grados así que probablemente vaya a lugares donde hospitales o algunos lugares donde podemos garantizar esa esa temperatura no en todos los lugares se tiene el ultra freezer ¿no? luego tener la rusa requiere menos 20 grados que es una temperatura de un freezer común y la de Oxford no requiere más que una heladera o sea que también depende un poquito de cómo es la logística de distribución en base a la cadena de frío que hay que mantener para las para las vacunas y también obviamente depende de los equipos de vacunación que se vayan armando que ya se está trabajando en eso ¿no? 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 He leído por ahí no sé si es cierto que cuando la sacás de ese frío dura 6 horas Sí, ahí la vacunación sino que podés sacarla un rato antes Sí, ahí la estabilidad de la vacuna de Pfizer se está estudiando pero se dice que entre 5 o 6 horas o sea el tiempo que dura llevarlo al centro de vacunación y administrarla estaría de alguna manera garantizado ¿no? Pero tenés que tener lugares para ese frío el sistema de ciencia tiene yo le relevé alrededor de unos 50 ultra freezers en el país que tiene el sistema de ciencia solamente el sistema de ciencia no hablemos de hospitales u otros lugares o sea que creo que habrá habrá para para que se pueda tener la vacuna en condiciones pero tengamos en cuenta que la vacuna que menos cantidad va a proveer estamos hablando de 1 a 3 millones ¿no? de dosis la hay que básicamente se va a vacunar con las otras ¿no? con la rusa y la de Oxford tengo una pregunta ¿cuál es el nivel óptimo? ¿qué cantidad de vacunación suponemos que necesitamos de máxima y con qué frecuencia habría que vacunar? bueno dos preguntas buenas yo diría que en cualquier situación epidemiológica si vos podés cubrir a un 50 un 60% tenés una buena una buena capacidad no de de tener totalmente los contagios pero si bloqueás parte de la transmisión porque encontrás una cantidad de personas que no transmiten porque tienen los anticuerpos y anulan el virus por lo tanto un 50 un 60% sería un buen valor para tener este una segunda ola atenuada ¿no? que es lo que se busca y después la pregunta del millón es la que vos haces en realidad no se sabe muy bien cuánto duran los anticuerpos ¿por qué? porque desde que se empezó a inocular todavía no ha transcurrido el tiempo suficiente fase 3 que es la que vos tenés que es la mayor cantidad de gente donde podría sacar alguna conclusión estamos en el tercer o cuarto mes o sea que todavía no podemos no tenemos una idea de cuánto duran los anticuerpos si uno se pone especular yo diría que están alrededor de un año lo que se está diciendo con lo cual capaz que al año hay que volver a revacunar ¿no? y ahí hay que hacer una serie de estudios que es muy importante para saber justamente esto ¿a quiénes habría que revacunar? ¿a todos o aquellos que tienen pocos anticuerpos? bueno esa es una pregunta a la cual vamos a empezar a trabajar también acá en Argentina lo que estaría faltando es la fase 4 es decir el tiempo de inmunidad que genera la vacuna claro y eso se hace cuando ya vacunas cuando vacunas ya toda la población intentas una vacunación masiva no lo hacemos ni esperar que sea efectiva claro la velocidad en la producción de la vacuna que muchos observan es porque le falta la cuarta fase pero la cuarta fase es cuánto tiempo la se inmuniza ¿no? claro va a llevar mucho tiempo poder comprobar esto pero hay que hacerlo hay que hacerlo en simultáneo con la vacunación yo diría con la vacunación masiva y te estar mirando esto una pregunta Roberto ¿está más o menos cuantificado digamos el total de vacunas a los sectores esenciales o sea el personal de salud maestros personal de seguridad etc etc y las personas de riesgo ¿está cuantificado cuánto es más o menos eso? mirá son unos 12 millones en la Argentina en primera instancia alrededor de 12 millones con lo cual si vos podés vacunar unos 10 millones en enero y febrero en marzo completarías con la vacuna de Oxford podrías completar lo que te queda que es muy poquito ¿no? yo te diría que la primera mitad del año el primer trimestre el primer cuatrimestre deberíamos tener vacunado el sector que tiene más riesgo aquellos que pueden terminar en terapia intensiva o aquellos que puedan tener un riesgo serio de la enfermedad son los que tienen comorbilidades determinadas edades etc 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 ¿no? está incluido en estos 12 millones está incluida esa cantidad perfecto gigante la vacunación va a ser únicamente estatal ¿no? sí la vacuna la va a distribuir es decir va a llegar y el Ministerio de Salud la va a ir distribuyendo a través de la Fuerza de Seguridad y la Fuerza de Armadas la va a distribuir a cada provincia y la vacunación estará a cargo de cada una de las provincias con todo su sistema provincial de salud ¿no? centros de vacunación y demás la logística la logística que requiere este tipo de operativos es monumental está más o menos organizándose bien eso ¿cómo está? ¿cuál es tu juicio con respecto a ese tema? bueno yo no estoy en el interior de esa preparación nosotros probablemente contribuyamos contribuyamos en esto que te digo dándole la cantidad de ultrafreezer tal vez estemos trabajando en una aplicación para el seguimiento de los vacunados una aplicación como la Cuidar que tenga todo el seguimiento de la gente que se va vacunando yo entiendo que sí que se está trabajando algunos por ejemplo hay universidades y nosotros mismos estamos promoviendo todo lo que es el registro ¿no? el registro de vacunadores gente que esté capacitada por ejemplo universitarios facultades de medicina facultades ciencias exactas que puedan inscribirse para capacitarse en aplicar la vacuna todo eso se está haciendo ahora así que yo creo que sí se está haciendo de manera de manera seria para tener que vacunar piensen ustedes que todo lo que se vacuna en el país en un año hay que hacerlo en dos meses esos 10 millones que queremos en enero o febrero es más o menos lo que se vacuna en todo el año en el país la logística estaría Roberto en manos de sectores importantes o del ejército en particular llevando esta logística de las vacunas y operando socialmente para ello mira yo entiendo hay cuatro ministerios involucrados de manera directa después los otros ministerios estamos trabajando en forma indirecta pero todos vamos a participar de alguna u otra medida con alguna de las actividades pero básicamente tenés el ministerio del interior que es el que abre las llaves a las provincias el ministerio de salud que coordina con los ministerios provinciales que son los que finalmente termina de salud provinciales que son los que terminan ejecutando y tenés las fuerzas de seguridad y el ministerio del ministerio de seguridad y el ministerio de defensa quienes van a ser responsables del transporte y de la garantía de la garantía de que lleguen las vacunas correctamente a los a las provincias ese sería más o menos el esquema que se está implementando el ministerio que encabezas vos que el ministerio de audiencia y técnica ha firmado convenios con con municipios en concreto con la con el municipio de Quirnes con Mayra Mendoza esto tiene por ejemplo este de centralizar de alguna forma el seguimiento la investigación en cuanto al COVID-19 y a otra que tienen que ver con el tema de salud en concreto nosotros estamos descentralizando nosotros queremos implementar todo el sistema de ciencia de lo que sea salud el tema el tema global lo queremos llevar en tres niveles municipio provincias y nación entonces estamos trabajando mucho con los intendentes en el caso con Mayra estamos trabajando con este con con Eustarrós en Mercedes estamos trabajando con distintos intendentes para poder crear yo diría acciones directas que lleguen al territorio a nosotros queremos solucionar distintos problemas que hacen que hacen temas ambientales temas de salud temas temas de de alimentos entonces la idea es trabajar en los tres niveles antes el ministerio trabajaba encerrado en sí mismo nosotros ahora lo estamos haciendo a todos los niveles queremos trabajar y llegar al territorio con toda la capacidad que tiene las universidades nacionales o sea que en en Quilme está la universidad que es muy potente y con la cual tenemos que trabajar yo diría punto a punto fíjate que en el caso de COVID tuvimos dos temas muy interesantes con Quilmes primero reforzamos todo el sistema de detección de la universidad le dimos alrededor de 200 mil dólares para que se equiparan con tecnología automática para la detección y a su vez estuvimos trabajando con la red de detección de aguas residuales en Quilmes para detección temprana del COVID entonces pero mañana vamos a estar trabajando con alimentos con la supersopa y que llegue a los comedores comunitarios o a los comedores escolares o sea la idea es trabajar con los intendentes y también obviamente con los gobernadores y con otros ministerios o sea Nación ¿no? un poquito los tres niveles los vamos a estar explorando está buenísimo eso está espectacular Roberto lo que estamos haciendo en términos teóricos es al triángulo de Sábato lo descentralizamos entonces pasamos a tener un polígono de nueve lados de Sábato digamos está buenísimo sí por una razón ¿sabés qué pasa? que ustedes saben que la dictadura militar tenía un objetivo en cuanto a política científica que fue cortar el vínculo que había entre la ciencia y la sociedad de hecho se ve la tesis de Cecilia Gargano sobre la persecución en el INTA que yo diría que es un poco el esquema que usaron si ustedes se fijan a quienes quienes desaparecieron y a quienes echaron ¿sí? fueron a las extensionistas del INTA ¿eh? el extensionismo el que hacía el vínculo entre lo que era la producción de conocimiento y el productor entonces estas consecuencias de la de la dictadura no sólo terminó con los 30.000 desaparecidos sino dejó toda una herencia que en los 90 se siguió acumulando que fue el hecho de trabajar y aislar el sistema de ciencia de la sociedad las universidades un poquito lo suplieron con el tema del extensionismo pero eso fue inorgánico porque que uno vaya a trabajar un sábado o que haga algún proyecto no termina de tener un impacto real y potente nosotros ahora queremos revertir eso queremos crear vínculos directos entre lo que es el sistema de ciencia y las necesidades y las demandas concretas y quién mejor conoce las demandas concretas que un intendente ¿no? en cuanto a ordenamiento territorial problemas ambientales problemas de salud problemas de alimentos creo que llegar al intendente es poder extraer una demanda ¿sí? financiar esa demanda con proyectos y hacer que las universidades trabajen financiadas desde el sistema de ciencia ¿sí? para poder solucionar en el territorio los problemas que tenemos y lo mismo nos pasa con el sistema provincial ¿no? poder ir o regional si uno quisiera atender problemas productivos por ejemplo del noroeste o del noreste o la patagonia podríamos trabajar con la región dándole potencia a las iniciativas que tengan de desarrollo de producción correcto Roberto ¿todas las vacunas requieren una doble de dos dosis? salvo una la de Johnson & Johnson que el ensayo clínico se está haciendo acá en el país el resto la vacuna de Sinopharm que también está acá en el país la china de Sinopharm todas requieren dos dosis la única hasta ahora que dice que va a usar una es la vacuna de Johnson & Johnson ahora la de Oxford hay una polémica entre si es una dosis y media o dos dosis fue un pequeño lío que tuvieron en el ensayo en la fase 3 que bueno vamos a ver cómo se soluciona y las dos dosis serían con intervalos de un mes más o menos la idea es unos 28 días 20 días a un mes eso hay que tener toda la infraestructura preparada porque no es solo la primera dosis hay que aplicar la segunda segunda y otra cosa la lista de personas de precedencias ¿cómo se va a establecer eso? bien primero mirá la idea aparentemente sería la siguiente la de Pfizer que sería una de las primeras en llegar porque ustedes piensen lo siguiente que Pfizer ya presentó en AMAT no solo está vacunando en el Reino Unido sino que ahora también probablemente en la semana que viene ya esté aprobada por la FDA en Estados Unidos ya presentó los papeles en AMAT o sea que la información que brindaron a las agencias regulatorias es una información sólida y es probable que sea aprobada rápidamente entonces es probable que la de Pfizer que son pocas dosis lleguen en diciembre inclusive obviamente el personal de salud es el primero porque es el que más está expuesto y aparte porque alcanzan la vacuna de Pfizer para esa cantidad de personas que es relativamente reducido frente a 12 millones el personal de salud camilleros enfermeros médicos bueno ese mundo podría ser el primero y aparte porque los hospitales muchos de ellos tienen condiciones de ultrafreezer para poder mantener la vacuna así que creo que de llegar sería la más lógica la población más lógica de atender claro y una pregunta sé que no estás sé que no estás involucrado en el en la letra fina vos mencionaste al Ministerio del Interior pero no a la Dirección Nacional Electoral en términos de operativo a mí me ha tocado organizar elecciones del Ministerio del Interior la Dirección Nacional Electoral está muy preparada en términos logísticos para organizar un operativo donde toda la población se moviliza en un solo día hacia un solo hacia diversos lugares en el mismo territorio digo ¿no sería un actor clave la Dirección Nacional Electoral para ayudar a ser eficiente el proceso de vacunación? sí seguro de hecho el RENAPER está involucrado en el en el en el operativo sobre todo porque tienen el registro de las personas mayores de 60 años y su distribución entonces todo esto con las provincias ¿no? se puede armar un buen operativo teniendo escuelas que es muy posible que se vacunen escuelas también claro por eso creo que ahí el Ministerio del Interior tiene un rol central ¿no? el Guado va a tener ahí una actividad muy importante es clave la logística de lo administrativo no solo la logística física y y han estado trabajando muy bien este año en el Ministerio del Interior inclusive con el tema fallecidos de ANSES así que están laburando las bases de datos muy muy bien y con mucha prolijidad sí el caso nuestro sería incorporar a la ustedes saben que la cuidar que ustedes tienen la hicimos nosotros en la Fundación Sadowski que depende del Ministerio con investigadores de la UBA del CONICET y las cámaras de software se armó esta aplicación cuidar es muy probable que en esa aplicación cuidar también esté incluido el registro de quienes se vacunan de manera tal que haya un seguimiento muy claro de quienes están vacunados y quienes no están vacunados y sea accesible en una aplicación muy sencilla bueno nos vamos a tomar un matecito y volvemos a seguir desaznándonos sobre todo esto ya volvemos AM530 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 AM530